Bien sacada J. Fernández por comentarios hacia Piag Córdoba. Integrantes de la Comisión de Género de Alianza Verde se han pronunciado luego de un control sea el comentario por parte del congresista. A través de una carta erigida a la Dirección Nacional del Partido Verde, integrantes de la Comisión de Género del Colectivo solicitan que J. Fernández se ha expulsado, argumentando que su pronunciamiento denigra, ataca la dignidad y el respeto que merece la senadora Piag Córdoba. Según lo señalado por las integrantes de la Comisión, las palabras usadas por Hernández pisotean la integridad de una mujer, reiterativo y profundo en nuestro rechazo por esta conducta de señalamientos y difamaciones, llenos de cizaña y odio, generados por el actual senador Julio Hernández, quien desconoce el arduo trabajo que ejerció la difunta senadora en pro de la búsqueda de la paz y la justicia social, se lee en una parte de la misiva. Al conocerse la muerte de Córdoba, Hernández publicó un video en el que señaló que no podía ser hipócrita y desearle paz en su tumba. El senador calificó a quien fue su colega como una bandida y su fallecimiento como justicia divina. Hacia el final de la carta, integrantes de la Comisión de Género de Alianza Verde solicitaron una revisión de la labor parlamentaria del congresista, alegando que va en contravía de sus principios partidarios. La misiva se conoció públicamente gracias a Marcela Clavijo, integrante de la Comisión de Género del partido Alianza Verde, quien compartió esto a través de su cuenta de X.